Haz los chuches, habla como si fuésemos de Andalucía Y yo Iglesias, ¿qué pasa? Te ves así todos los días en el tweet En el tweet estarás bien allí, ¿no? Y yo Iglesias ¿Cómo andas por ahí ponando ricas? Mira, ¿cómo sabes que tú? ¿Te sigues ubicando el juego a los huevos? Y yo, ¿tú conoces el de Grey? Tú sigues jugando a las maquinitas ¿Y eso te paga? ¿Y por qué tienes todo el tiempo haciendo los videícos? ¿Eso te paga, tío? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Pero cómo te paga eso? ¿Y yo? ¿Tú no eres amigo del Rubio? ¿Le puedes decir que me manda un saludo? Así, así Una mejilla, una mejilla de nada Así de veces, ¿eh? Me lo han dicho a mí eso, tío Así de veces, bro A mí también ¿Y yo? Dile al Rubio que me manda un saludo